Estos son los 120 segundos del gato sobre este partido deportivo Cali Patriotas. Todavía no ha terminado el juego. Los estoy haciendo antes de que termine el partido. Porque no es necesario esperar a que termine. No sé si quedó dos, no sé si el Cali ganó tres, dos. Lo que sí tengo claro es que el Cali juega muy mal. Y que este no es el primer partido que el Cali juega mal. Juega mal hace mucho rato el equipo verdibular. Varios partidos lleva el deportivo Cali jugando muy mal. El equipo de Peluso no tiene variantes. El equipo de Peluso no enamora. El equipo de Peluso no anima, no lleva a nadie, no trae a nadie. El equipo de Peluso no tiene orden. El equipo de Peluso juega los trancazos, juega los empujones. Y así ha conseguido resultados. Lo salva en este momento que está en la Copa Sudamericana en una posición importante. Esperando a que clasifique una semifinal. Pero el fútbol totalmente perdido. El fútbol pobre. Este es el de este deportivo Cali. Un fútbol lamentable. Un fútbol que no demuestra o no está plasmado en el terreno de juego. De acuerdo a la cantidad de jugadores que tiene. No sé qué más. Me atreví a decir en la transmisión de Zona Libre de Humo que si fuera Héctor Cárdenas ya lo hubieran sacado a Palo. Lo hubieran sacado a patazos. Pero digamos que Peluso está en la Copa Sudamericana. Ahí. Pero ya en la Copa quedó eliminado de una forma lamentable. Y en la Liga a trancazos. Sin nada del Deportivo Cali. Nada destacable. Palo ve que levanta la cabeza para ver dónde está Vargas. Y le tira un riendazo y hace un autogol. Ese equipo interesante. Porque Patriotas es interesante. Pero no es como para que venga acá y le arme una película al Deportivo Cali. No sé. Esto no enamora a nadie. Este equipo es pobre al Deportivo Cali. Es mi opinión. Dale Red Tip o compártelo.